Estamos de vuelta en Mañanero, cuando son las 12.21, muy atentos de lo que sucede en Angol, donde el Liceo Bicentenario Enrique Balasey, de aquella comuna del sur de nuestro país, fue evacuado debido a una amenaza de bomba. Según entiendo, Felipe, hubo un llamado anónimo a carabineros, los que llegaron rápidamente al recinto estudiantil y los alumnos en su totalidad fueron evacuados al estadio que queda muy cerquita, al estadio Alberto Larraguibel, de aquella misma comuna. Hasta el momento se desconoce el origen del llamado alertando a la presencia de un supuesto artefacto explosivo, aunque desde la dirección del establecimiento no descartaron que se trate de una broma incluso. Esto lo señala el portal soychile.cl. ¿Qué es lo lamentable de estas cosas? Porque como han habido, y vuelvo al punto, de amenaza y situaciones reales de artefactos explosivos que finalmente o explotaron sin público o explotaron antes, en fin. Bueno, lamentablemente suele ocurrir que empiezan este tipo de situaciones donde la mayoría de las veces son pitanzas. Generando problemas de todo tipo. Generando problemas de todo tipo, desplazamientos policiales, la incertidumbre de la gente, el problema, imagínate el problema en el colegio, los apoderados, los papás que están trabajando, que tienen que hacerse cargo sucio, es tremendo. Los verdaderos ladrones aprovechando la oportunidad que la policía está en otra cosa. Bueno, ojalá, en todo caso, ojalá que sea una broma y no sea real. Ojalá. Y además en Coquilmo pasó algo muy parecido hace muy poquito, ¿no? También hubo una alerta de bomba en un colegio. Efectivamente. Pero parece que esa era una bomba de ruido. Sí. Sí. Fue una bomba de ruido. Señoras y señores, gracias por su compañía. Feliz compañía de Fran González, una Twittera que nos sigue siempre. Gracias a Janine Leal, nos vemos en el lunes. Felipe Vidal, Alejandra Valles, Javier Fernández, muchísimas gracias. Nos vemos en el clínico. Te agradezco. Gracias por su compañía. Que estén su...